¿Estamos dentro? Vale. Hola. Vamos a ver cómo se juega al Black Point. Esto es una demo, una demostración. Empezaremos por el tablero. Es una espiral. Tiene forma de galaxia y luego tiene a su vez siete agujeros negros. Si los contamos, tiene siete agujeros negros. Se puede jugar en sentido hacia adentro o a la inversa, en sentido hacia afuera. Estos espacios que están así marcados son espacios protegidos donde no te pueden pillar. Lo mismo ocurre con estos de aquí. El tablero tiene tres fases. Tenemos aquí la zona verde, hasta aquí. Luego la morada, esta de aquí, la central. Y luego la naranja, hasta aquí, que es hasta el final. Si te pillan en cualquiera de estas fases, la diferencia es grande. Si te pillan, por ejemplo, aquí, con un cuatro. ¿Dónde estás? Movería cuatro, el verde. Uno, dos, tres y cuatro. Y el jugador amarillo retrocedía a la base, a la gran base, que es aquí. Mientras que si te pillan aquí, un, dos, tres, cuatro, ya no retrocedes a esa fase, sino que tiras directamente aquí. Entonces, es muy importante el pasar a la siguiente fase para no retroceder tanto. Hemos dicho que tenemos tres fases. La verde, la morada y la naranja. A su vez tenemos cuatro bases. Que tenemos la gran base, esta es la segunda base, la tercera y la base central. Esto, para retroceder tanto, si es hacia adentro como si es hacia afuera, pues es exactamente lo mismo. Luego tenemos los agujeros negros, que hemos dicho que eran siete. Cada vez que se lleva un agujero negro, se avanza hasta el siguiente agujero negro, diez espacios. Y luego tenemos las flechas, que son a favor o en contra, según la ubicación que estemos. Y luego tenemos, pues este es un espacio muy delicado, porque si vamos hacia adentro, si vamos hacia afuera, aquí nos pillarían con tres números. Esto sería más uno, este sería el número normal, y esto sería el menos uno, que también te pilla. Cada vez que pillas una ficha, se avanza diez espacios. En este caso sería el cinco, la ficha retrocedería a la base, y del cinco nos iríamos al cinco. La forma de avanzar en este juego son sobre todo la situación de las fichas propias y la de los contrarios. Durante el juego se dan situaciones, o se buscan, mejor dicho, situaciones de diez espacios o a tiro de dado, para eliminar al contrario. Y sobre todo, se buscan las combinaciones de diez buscando los propios avances. Entonces, veamos, en este caso, contaríamos uno, dos, tres, pillaríamos a este, que está en el siete, retrocede. Del siete, contamos diez, que vamos al otro siete.